cooperamos desde casa hoy les traigo el cuento de en qué piensas en qué piensas max imagina aventuras si adentramos en la mente de max veremos a más sus amigos encima de la plantera roja en qué piensas anabel tiene deseos dulces vamos a ver wow anabel tiene una tarta de manzana deseos dulces rosalía está enamorada de antonio si adentramos nos adentramos a la mente de rosalía veremos que está imaginando en antonio está pensando en antonio en qué piensas matías sencillamente está contento nos adentramos a su mente le vemos sobre su bicicleta que lo está pasando súper bien maría está celosísima de maría luisa seguro a ver guau está llena de serpientes por dentro en su cerebro el ena siente a veces la necesidad de estar sola que aburrido no a estar solo aburridísimo no a eric le ronda una musiquita en la cabeza por la cabeza mejor sí que sí mariposa con música ana está triste tendría que tener las manos en los mofletes pero bueno está triste con una libélula encima lorenzo está deseando que llegue el verano para ir de vacaciones con sus hermanos sí que sí que lo está pasando muy bien en verano nosotros también aurelio no deja de soñar a ver qué está soñando esta vez aurelio si aventuras el cerdito el búho una chica pájaro laura está inmersa en las páginas de un libro sí que sí la brujilta luciano recuerda su infancia con ternura yo también guau cuando yo era no cuando yo era joven madre mía guillermo está lleno de rabia que le habrá hecho que le quien le habrá molestado guau casi un demonio no así el color un poco furioso magdalena se sueña con paseos por el campo ella sola ver los pajarritos las flores los árboles guau claudia piense en todos en mí en ti en todos sus padres sus vecinos el pajarrito claudia antonio busca la palabra precisa a quien le quiere dirigir la palabra precisa vemos mogollones de letra en la cabeza no está pensando en algo preciso para decirlo a alguien no sé a quién nicolás no piensa en nada a ver cómo tiene la mente en blanco guau nicolás oye deberíamos pensar en algo siempre juan está preocupado por su trabajo si es un poco complicado el trabajo hay que estar de vez en cuando preocupado todo el mundo piensa en sus cosas unos más sencillos otros más complicados hasta yo mismo pienso y sabe lo que pienso pienso que piensas que te pienso o pienso en ti pero no pienso en ti que es lo que pienso no sé muchas gracias chicas y chicos esperamos les guste y la próxima comentaremos sobre el contenido de en qué piensas les dejamos con esta reflexión tú en qué piensas chao chicos hasta la próxima